Este es el centro de operaciones y el jefe de operaciones te da la bienvenida. Algo más de cuatro meses destacados en Mar de Somalia. Hemos tenido meses de 28 días de mar. La cocina en este barco es la parte principal de la calidad de vida a bordo. ¿Y algo imaginativo de la otra? Tenemos nuestras críticas cuando lo hacemos mal. ¿Ah, sí? Estoy aquí porque hice la mili en Cartagena. Hacíamos concursos ya en este recado.